Y con toda su fineza musical, su encanto y su voz hermosa, Rodina Neira. Música Falso cariño habías tenido, has traicionado el amor que yo tení Tengo mi corazón hecho pedazos, ya de tantas penas y sufrimientos Falso cariño habías tenido, has traicionado el amor que yo tení Tengo mi corazón hecho pedazos, ya de tantas penas y sufrimientos No quise hacerte daño, perdóname, ya no quiero que sigas sufriendo y llorando Es la orquesta, los santos del Perú Si te he querido yo no lo niego mi amor, y si aún te amo yo no lo puedo olvidar Aunque la vida hoy no se pase, así había sido nuestro destino Si te he querido yo no lo niego mi amor, y si aún te amo yo no lo puedo olvidar Aunque la vida hoy no se pase, así había sido nuestro destino Falso cariño habías tenido, has traicionado el amor que yo tení Tengo mi corazón hecho pedazos, ya de tantas penas y sufrimientos Falso cariño habías tenido, has traicionado el amor que yo tení Tengo mi corazón hecho pedazos, ya de tantas penas y sufrimientos Después de tanto llorar y sufrir, ya verás que encontrarás un nuevo amor Alguien que te quiera y te ame de corazón ¡Amor correspondido! O si no estaba mi amor, tarde o temprano de separarnos Llorando tú andarás, cuando te acuerdes de mi cariño O si no estaba mi amor, tarde o temprano de separarnos Llorando tú andarás, cuando te acuerdes de mi cariño Llegamos al anchuroso Valle del Mantaro ¡Guantayo! La voz más hermosa ¡Robina Neira! ¡Corina Neira! ¡Golina Neira! ¡Corina Neira! ¡Golina Neira! einzige ¡Golina Neira! ¡Golina Neira! El cristal C pockets